...y también no buscar la prueba... ...sacaba así, ¿no? ...sabía de las rosas que era el manuscrito original, ¿sí o no? ...estaba con los errores, con las tachas, todo, ¿no? ...pero no se había publicado ese libro... ...no se había publicado... ...no, está en proceso, ¿no? ...que hijo de las tres... ...un grupo de alumnos de México lo van a publicar... ...lo van a publicar en este medio, en este año quedaron en publicarlo... ...te acuerdas en la Fuera de Lima, dijo Grefi que... ...estaban publicando en... ...sí, sí, 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 pero ya era algo sencillo, vital... ...que son los poetas de asfalto... ...por esa queremos que... ...que tienen para duda a estos muchachos, pues se los merecen... ...en el fondo es una trayectoria bien... ...bien sacrificada, a veces... ...yo me siento idómodo... ...porque hacen sus coletines, ¿no? ...los fascines, y no quisiera apoyar... ...no sé, no sé, no sé... ...todo tiene su... ...vale la pena esperar... ...he vendido esto de... ...un modi litro... ...de ahí ya sale para hacer la primera edición de asfaltín... ...pero a full color la portada... ...de la gente... ...la primera vez que sacan a full color... ...yo lo voy a decir, sí, full color... ...y ya... ...llevándole a una categoría... ...y también... ...mantinando el precio económico... ...para todos, la gente... ...a ver si usted... ...me ha entendido en vuestra palabra... ...sí, sí, sí, más o menos lo entiendo... ...en esas calles... ...en esa fecha... ...eh, de ahí... ...ha habido toda una trayectoria... ...eh... ...con subidas y bajadas... ...eh... ...en un primer momento... ...el principio de asfalto era básicamente... ...un paesín de poesía y algo... ...o sea, su gran redacción... ...eh, tenía ciertos límites, ¿no?... ...o sea, porque la gente que empezamos a ser... ...el Francisco... ...no... ...no pensábamos llegar... ...o sea, como ahora... ...bueno, este año son 17 años, ¿no?... ...el Francisco... ...entonces, eh... ...el Francisco ha tenido su... ...su desarrollo... ...en un primer momento... ...eh... ...eh... ...que trabajábamos hasta... ...hace un tiempo y luego... ...y le salieron otros... ...eh... ...como el primo Mujida... ...que en ese entonces... ...la pasaron 17 años atrás... ...el primo, ya tiene... ...prácticamente... ...el principio de año tenía como... ...de menos de 20 años... ...y... ...eh... ...le dieron una, digamos... ...eh... ...otodesarrollo, otra dialéctica... ...también con Fernando Laguna... ...que era... ...que es nuestro jefe... ...alde abstracto... ...y así... ...mucha gente que se fue... ...digamos, eh... ...integrando... ...y... ...la licencia de Pansique era... ...es, digamos... ...eh... ...era y es... ...eh... ...publicar... ...textos y trabajos de gente... ...fundamentalmente... ...eh... ...que no salían en los medios... ...eh... ...oficiales... ...oficiosos... ...o de una línea... ...eh... ...básicamente académica... ...eh... ...gente, o sea... ...que no podía acceder... ...que... ...que... ...no podía acceder... ...no... ...porque ellos querían expresar algo... ...a esos medios... ...entonces... ...Falcino ha sido como una válvula... ...fundamentalmente subterránea... ...para que... ...se acceder... ...o sea... ...que acceder... ...no... ...sus inquietudes literarias... ...o de... ...queatro... ...poéptico... ...eh... ...a través de... ...de esta válvula subterránea... ...eh... ...eh... ...planeró su... ...arte... ...su trabajo... ...cuántas personas han participado... ...cuántas han pasado... ...por... ...en... ...este fanzine... ...cuántas personas... ...es varios... ...eh... ...cuántos poetas han participado... ...cuántos artistas han llevado... ...a participar en el fanzine... ...en los... ...a los lados de los 50... ...en los 17 años que... ...tiene... ...el rey de historia... ...eh... ...como te decía... ...o sea... ...básicamente... ...eh... ...el fanzine era... ...es... ...o sea... ...un medio... ...un órgano... ...eh... ...esencialmente... ...para... ...de... 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 ...que eran... ...de las otras... ...que tenían... ...digamos... ...este... ...inquietudes... ...literatecas... ...no... ...lo sea... ...querían expresar algo... ...y... ...no podían acceder... ...eh... ...en los medios... ...establecidos... ...entonces... ...el fanzine era como... ...le doy la mano... ...le doy la mano... ...y trabajamos... ...y se publica y salía... ...cualquiera que podía... ...que querer... ...expresar algo... ...con un mínimo... ...no... ...de... 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 ...inferenciación literaria... ...lo sé... ...poética... ...lo ha hecho... ...y ha... ...y lo sigue haciendo... ...el criterio es básicamente eso... ...o sea... ...no... ...pero luego han pasado también... ...otras gentes que... ...que... ...también hay... ...poetas que son amigos... ...que son... ...gente reconocida... ...gente que... ...que tiene una... ...el caso... ...objetes de textos... ...p静ito... ...tele de la oreja... ...este información... ...porque el minas de... ...lo... ... chatarra�... ...음... ...creenquencer... ...sena... ...creenquencer... ...lojís... ...lojís... ...lajís... ...liz, ...lojín... ...lojín... Gracias. 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 Y ahí ya creo que muere la cosa, porque en realidad estamos hasta el 100. No hay justicio, no hay nada, pero a veces la hacemos como una California FConflict y nosotros no vivimos de la poesía sino que vivimos para la poesía. O sea, es como nuestra álbola escape. Ustedes me hablan de que se sienten identificados con la mayoría Subte, que están leyendo la cantea de Azurte y que graban, publican a autores inéditos. Claro. Pero dentro de la corriente, de la tradición literaria peruana, ¿con quiénes se sienten más identificados? ¿Con qué autores? ¿Con tal vez el movimiento cloaca? ¿Tal vez Horacio? ¿O se va más atrás? Ah, mira, esencialmente nosotros rescatamos a todos los grandes poetas, como el poeta por ejemplo Enrique Berasti, para nosotros es un ícono, el mismo Pimentel, Inostrosa, o sea, todos los poetas están bienvenidos, ¿no? Como Paul Guillén que está emborrazándose ahí abajo, como muchos poetas consagrados, ¿no? Como Miguel de Forzo, como Robo Fibarra, como Virginia Benavides, y así siguen poetas nuevos, ¿no? Como Sacre Enciso, gente nueva, ¿no? Que vamos conociendo en el camino, o sea, nosotros no excluimos a nadie, ¿no? O sea, todos son bienvenidos, ¿no? Y como te digo, Horacio también, por ejemplo, Domingo de Ramos, o sea, todos esos poetas, también somos hinchas de ellos, ¿no? O sea, al menos yo aprecio su trabajo poético, ¿no? O sea, he leído algunos de sus libros y me encantan. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro jefe de arte extracto que es Fernando Laguna que hace todos estos gráficos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las portadas, ¿no? Por ejemplo, este es el número uno del año 1995, el primer número donde colaboraban gente subterránea como Daniel F., Rafa Rae, este, Melancólico, Dilusión Marchita, o sea, ese fue el primer número que se dio, bueno, acá vienen otros del 95, Memo Escoria, ¿no? Acá está Katy DH, también colabora, acá está el primer número dedicado a Bukowski, ¿no? Que sale el 2 de septiembre del 98, ¿no? Y así, por el estilo, esto es un trabajo de Fernando Laguna también, ¿no? Que es nuestro jefe de arte. Ya. Aquí está, mira, otros números dedicados a Bukowski, El Manifiesto, dedicado al rock también a La Clash, este fue cuando cumplió 8 años, este fue en el 2002, también a gente de la generación, bien como Julián Barros, acá hay ediciones dedicadas a nuestros otros nuevos también, ¿no? A Dylan Thomas también, este lo hacía un amigo que se llamaba Jorge Botellas, que también es amigo de nosotros y que también colaboraba, ¿no? Otro número dedicado a Bukowski, este es Los Gatos Callejeros, a la banda Pan Rock Eucanasia, acá tenemos a Celín, esto fue en el 2004. Dicho de paso, esta edición se ha perdido, ¿no? Está perdida. No, no, ya apareció, no. Es otra, no se enteró. Acá hay de Cortázar. Esta edición fue cuando presentamos en el Centro Cultural de España, ¿no? ¿Esto no, por lo menos han sido fotocopias? Todos son fotocopias. ¿Esta es la última? No, 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 esa es la otra. Por ejemplo, aquí tenemos otros números dedicados a Rodolfo Ibarra, acá tenemos a Norman Mailer, a Scorza, a Francisco Lleón, también un amigo de nosotros, otra vez Cortázar. Aquí está, ¿cómo se llama? Sartré, bien por Sartré. Este es Bukowski, este es un poemario que editamos completo, ¿no? Tenemos un amigo que se llama Hans Polilla, que hizo la traducción. El poemario se llama Toca el piano borracho como un instrumento de percusión hasta que los dedos te empiecen a sangrar un poco. Ahí comenzamos a seguir difundiendo Bukowski, ¿no? Y aquí también está, este es el emblema después de la Falco, ¿no? La rata roquera, la rata sucia del cerro, ¿no? Esta es la, 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 la eutanasia, ¿no? Claro, claro, es como un emblema, ¿no? Que lo utilizamos en, 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 con las presentaciones, ¿no? Acá hay números ahí, o sea, acá Hunter S. Thompson, Algonzo Peredin. Este es otro eutanasia también, cumpliendo cuando cumplió 19 años, ¿no? Este también es en el 95. A un amigo desaparecido, Junio Rotten, también, que queremos que ha muerto, ¿no? Este es un amigo que falleció también, el Beto Maya. Esta edición fue 63-64 en junio del 2010. Acá una edición que me dedicaron a mí, en el año 2010, donde hay unos poemas míos también. Acá otro del escritor Rojo Fibarra, ¿no? Los Salmos del escritor, que también, hay muchas cosas, ¿no? Hay collage, cómics, poesía. Este es a Ed Rapao, a eutanasia, a Joe Stramer, a Jan Genet, cuando cumplió 100 años, ¿no? 100 años de muerto. Otro, Cortázar, Digi-Pop, y aquí está el tentáculo, ¿no? Aquí está Selin, Bukowski, Jerry Miller, William Barros y Sartre, ¿no? Y así, obviamente, aquí está también La Bestia Pop, Digi-Pop, ¿no? Estos son números más recientes del 2011, ¿no? Esto combina entre el arte y la música. Esto también a uno de nuestros amigos que ganó un premio, Feliz Méndez, ganó un premio de poesía, y su libro se llama Aperespectros, y le dedicamos a una edición con poemas cinéticos, ¿no? Y acá también algo más de Selin y de nuestro amigo colaborador, Rodolfo Fibarra, el comandante Rodolfo Fibarra. Y faltan más números, ¿no? Porque estamos en el 83, ¿no? Falta 78, 79, 81, 81, 82, 83, que todavía no... ¿Y con qué periodicidad sacan los números? Los números salen, en un año pueden salir 3, 4, o sea, depende del estado de ánimo en que estemos, ¿no? Generalmente yo cuando más deprimido, Richie Lacro viene y me dice, hay que hacer esta... Ya, primo, vamos a hacer... Increíblemente, él que más vivo que yo, yo soy más depresivo, yo digo, no, ya, de... Seguimos haciendo, no, pero a veces... Yo quiero tirar la toalla, a veces no, pero... Por ejemplo, aquí está un trabajo del señor Izquierdo Duclos, que es un poema inédito, que se llama Dos Más, ¿no? Acá, le hemos sacado como un dossier, ¿no? Un dossier... Y va a salir más... Claro, eso... Y acá está el manuscrito original, también. Hay una caricatura... Una caricatura... Hay viendo a los amigos de Poeta de la Fata, un joven poeta, que también colaboran con nosotros... Sí, un documento, sí, 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 sí. Mira, y acá está, pues... Este es el original, ya, mira, o sea, ahí está como el manuscrito, todo... Totalmente inédito, ¿no? Sería bueno que lo compartas con nosotros en este momento para que escuche tu poesía acá, ¿no? ¿Puede ser o no? A ver, Angelito, ¿nos puedes compartir tu poesía? ¿Qué tal? Así va a salir. Cuando su mujer lo vio llegar, ella empezó a dibujar una sonrisa a través de su tristeza. Un silencio como ocurre antes del canto de los pájaros, se dejó escuchar. Y recordó el preciso instante que su esposo, a modo de broma, dijo a sus amigos a celebrar su boda de papel. Tomo, porque el sueldo que gano no alcanza para ella. Y todos al unísono celebraron la ocurrencia. ¡Buenas, Leo! El silencio que ocurre antes del canto de los pájaros había terminado. El esposo navegaba en torno a ella apoyándose en sus cavilaciones, desquebrajadas, ya de tanto olvido, de tanta cerveza, de tanto licor de maramor. Quiso decir antes que los amigos, que los negocios, en fin. No hizo otra cosa que sentarse en un sillón y se quedó sumido con sus propias cavilaciones hasta que el sueldo finalmente lo vio. ¡Juan! ¡Dos más! Dijo Leo al dueño del bar. Sus amigos formaron el clásico círculo de la rutina donde él siempre, como siempre, era el mecenas, el logrador, entre comillas, de turno. Las dos cervezas se evaporaron al llegar por segunda vez a sus manos. ¡Juan! ¡Tráete dos más! ¡Lleva a brindar con mis amigos! Todos, como suele ocurrir, guardaron profundo silencio. La unción era tal que la atmósfera se piñó de soledad. Levantando el vaso de cerveza a la altura de las circunstancias, dijo sin querer lo que ya se le había convertido en un estribillo favorito. Tomo porque el sueldo que gano me alcanza para vivir. Porque mis grandes proyectos se quedaron truncados por el maldito virus de la desidia. Y lo más importante, tomo porque mi mujer es padre y madre para mis hijos. En ese preciso momento ingresaron a los tres niños, el cual era digno de ser pintado por algún amado maestro. pues los años con una plomada en el horizonte le caíron de golpe. Y de un serretrado se le dio toda su miseria. Aplausos, aplausos para el señor volteó al interior de la casa y le nombró una vez más otro año de terribles monotonías. Menos mal que los niños se fueron a casa de mamá, dijo con un suspiro. Sintió lástima por él y por ella misma. Pero los poetes, las luces fosforescentes a lo lejos, la galería de la gente, los niños revoloteando con sus luces de bengala y la música que se dejaba escuchar de todas partes del orden le dieron una pizca de esperanza y sonrió. Mientras las lágrimas llenaban una tras otra tras otra la copa de chacar. Aplausos, aplausos para el señor izquierdo y todo. Magnífico, ¿no? Un texto magnífico. Está bacán. A un costo mínimo no, no. A eso me refiero. Va a ser a full color y va a ser el primer paciente hecho inoxen, todo. Para que salga el costo cómodo y deje imagen para la la saca de esa institución. ¿No? Eso está. Una publicidad. Este... Hace unos años acá el maestro encontré el libro este perdido de Niberati. Cuénteme un poco porque ustedes hicieron toda una ceremonia de evolución, ¿no? que ahora que lo menciona es como un ejemplo para ustedes el maestro de Dereste. Cuénteme un poco cómo fue la experiencia. Mira, básicamente mi estimado Ernesto ese mérito excepcional es de Ángel Ligiero que tiene un lugar ahí en la Victoria encontró ese original que se había extraviado de Niberati el manuscrito de Isabel de la Rosa ¿no? Indudablemente que alguna gente se enteró de ese suceso pero de Ángel el amigo izquierdo y querían realmente adquirirlo a un costo pues no bueno porque era una cosa que mucha gente de hace muchos años estuvo esperando que se ha editado se ha publicado este trabajo excepcional de Niberati pero Ángel o sea demostró que hay algo y yo le sugerí ¿no? que tal si podía hacerse digamos la posibilidad de que esto devolver eso dependía de Ángel yo le sugerí y Ángel él nos puede contar ya más concretamente esta historia ¿no? cómo se fue a desarrollar ¿no? Sí, pero la paz yo también Leo yo lo conozco hace muchos años pero yo bueno yo soy un tipo un subterráneo del 85 ¿no? Leo en ese entonces también apareció por ahí era más jovencísimo yo todavía he sido un viejo ¿no? cuando yo entré a la cuestión subterránea tenía en el año 85 25 años imagínate aparentemente podía aparecer en México pero bueno en el asunto de Leo bacteria antes de que el suceso plágico no me suceso ¿no? que fue una cosa así bueno estuvimos en coordinaciones porque él estuvo trabajando en el Barcela ¿no? y se había motivado por acá y además él hemos tenido varias presentaciones ¿no? con poesía y conciertos y nos habló de eso de que tenía unos trabajos unos trabajos unos equitos unos relatos unos cuentos y hicimos una entrevista una conversa que la tenemos a mí de un 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 y nuevamente él nos habló de de varios cuentos ¿no? pero él al final de cuentas ese punto Patriz y yo salieron buscados en un club de otro amigo y nosotros vamos a hacer circular así minimalistamente o sea como un especial de de un de un de un pequeñito ¿no? para que igual de un de un músico y un club de la puta madre escribía yo desconocía esa parte de de leobacteria escritor porque ese relato al menos ese punto que lo tenemos es un cuento excepcional es un cuento de la puta madre libertario de aficionado libre pensante ¿no? no es una revista no es un medio formal trabajo o sea que lo hace un aficionado un fan ¿no? o sea un tipo que le gusta no profesional un no profesional una no profesional en el sentido así en el sentido digamos como decía Bukowski o sea yo no soy nada profesional como lo era Michael bueno otros y todo eso el mismo dealer ¿no? claro eso no contrapone no es antagonismo sino eso reivindica el esfuerzo de gente que teniendo muchas limitaciones podía sacar un trabajo ¿no? sin apoyo y no porque ellos querían ser no apoyados no de trabajo sino que eran estaban en una situación que no podían no tenían los medios ¿no? pero aún así luchaban peleaban a la conta ¿no? entonces el Poeta del Asfalto es eso o sea por eso que no no se limitaba solamente al plano de la gente de la calle a la gente supe a la gente punk no solamente a los más viejos o sea el pancino no tiene nada que ver con una cuestión teleológica tiene que ver con la libertad de pensamiento de expresión y también si una persona creo que tiene digamos un nivel académico un poco un nivel poético por ejemplo y Alfonso o Berastri son gente saliendo de las universidades que son unos buenos poetas unos buenos editores y por ejemplo Ibarra son los grandes registros de gran poeta no universitarios no académicos pero no se contrapone o sea no vamos a los friches sino vamos a que se puedan circular sus trabajos sin limitaciones eso es lo principal y en cuanto digamos a lo que tú me decías que nos habían subitado en ese evento de el reencuentro de eutanasia bueno yo fui el productor de eutanasia pues de la maqueta sentimiento de excitación pero ahora yo no tengo ningún micro ojalá que ellos bueno puedan